Yo soy Chechalaco Yo soy Chechalaco Yo soy Chechalaco Estamos en el mundo de los vivianes Porque hay personas buenas, hay cien rufianes Si vas en camioneta, te manosean Te cortan la cartera y te bolsean El cupo es de cincuenta y le meten mil Y va como garrobo a la sacamil Prendido en la ventana, todo maltrecho Asoleado el pellejo en el puro techo Y no hay derecho, y no hay derecho Y no hay derecho De coraje, de echar rayos y maldiciones Porque se han inventado los apagones Te rompen las narices por ir a tientas Y te metes en el cuarto de la sirvienta La luz que se paga con un derroche Te deja con candelas toda la noche Ocasión que aprovechan los tacuacines Para dejarte solo los calcetines Que malandrines, que malandrines Que malandrines En fin que estamos fritos en esta tierra Que suerte a la del indio, que suerte perra La plata que te sacan para la renta Por vivir en un cuartucho de un ochenta Si no caben las piezas, ni una maca Ni un perico con masa en un estaco Y toda la movida del ingeniero Antes de que se caiga, cobra primero Puro dinero, puro dinero, puro dinero Y de donde telas, si no hay arañas Para tirar el sueldo, me he metado mañas A que santo le pido, a San Martín San Judas, a San Buto, a San Cristín San Pedro, San Pablo, al buen Santito Que es un santo pequeño, pero es bendito Todos esos son los locos, que situación Si no componen esto, no hay salvación Que vacilón, que vacilón Que salazón, que cambiazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!